Desde la ciudad de Surbuena El grupo que impacta tus sentidos ¡Chulala! ¡Aquí, aquí, me trae a la fiesta! Hoy, quiero suplicarte Que te vayas por favor Hoy, mírame de frente Y dime si tienes otro amor Tú, sabes que te quiero Que el engaño fue tu solo error Mírame, arrepentido Porque siento que tu amor te haces Mírame, mírame, mírame de frente Mírame, mírame, mírame o seas así Mírame, mírame, mírame arrepentido Mírame, mírame, mírame o seas así Porque yo sin tu amor no puedo vivir Porque siento un calor y me siento morir Para toda la región americana Páquenme, mírame, mírame arrepentido Sí, así Por favor Por favor Hoy quiero suplicarte que te vayas por favor Hoy mírame arrepentido Y dime si tienes otro amor Tú sabes que te quiero Que el engaño fue tu solo error Mírame arrepentido Porque siento que tu amor te haces morir Mírame, mírame, mírame arrepentido Mírame, mírame, mírame o seas así Mírame, mírame, mírame arrepentido Mírame, mírame, mírame o seas así Porque yo sin tu amor no puedo vivir Porque sin tu calor me siento morir Porque yo sin tu amor no puedo vivir Porque sin tu calor me siento morir Me siento morir Me siento morir Mírame, mírame arrepentido Mírame, mírame, mírame arrepentido Gracias por ver el video.